de escuchar el planteamiento del doctor Eduardo Zabugal, académico, en un tema que es muy, muy controvertido, el tema de las vacunas. Se da a conocer que, bueno, Yasko Fepris da luz verde a la vacuna patria, es una noticia sin precedentes, y pues obviamente la ultraderecha, la oposición, están muy enojados al respecto, ellos pues no quisieran que se diera una vacuna mexicana, no quieren la vacuna tampoco cubana, ni la de los rusos, ni nada, ya saben cómo están en este tipo de circunstancias, pero este es un momento histórico para México, la creación de esta vacuna, y tenemos una reflexión muy, muy profunda del doctor Eduardo Zabugal aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Zabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Una vacuna patriota. El domingo pasado, este 28 de enero del 2024, hubiera cumplido 171 años el gran José Martí, y justamente acordándonos de él, conviene traer a colación alguna de sus ideas escritas en Nuestra América, un ensayo que originalmente se publicó el primero de enero de 1891 en la revista Ilustrada de Nueva York, y que luego, un mes después, se publicó en México, en el Partido Liberal, y que reunía ese ensayo una serie de ideas valiosas, avanzadas, no solo en torno a un afán decolonizador en la región latinoamericana, sino al mismo tiempo nos decía qué tipo de gobierno y de gobernantes deberíamos de tener, qué tipo de gobernantes y de gobierno a los que deberíamos de aspirar los pueblos americanos. En la coyuntura mexicana actual, a partir del cambio del régimen del 2018, con el triunfo del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ha podido constatar que el ideal martiano se está llevando a cabo en este proceso transformador. En Nuestra América, Martí escribía, Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. Eso fue lo que hizo desde siempre Andrés Manuel López Obrador, conocer al país. Por eso, cuando en el 2018 llegó a la presidencia, no hubo más que empezar de inmediato una serie de acciones para resolver los graves problemas del país. La Cuarta Transformación resuelve, ha resuelto y seguirá resolviendo, porque antepone las necesidades del pueblo y no los de un pequeño grupo de oligarcas. El domingo pasado, justo en el cumpleaños del prócer cubano José Martí, Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de ex-Twitter, La vacuna mexicana Patria contra COVID-19 ya se aprobó por los especialistas. Felicidades a los investigadores del Conacyt y Abimex. No parece extraño que Cuba y México sean de los pocos países que emprendieron el gran desafío de fabricar sus propias vacunas, una acción popular, moralmente ejemplar, decolonial y estratégicamente inteligente. Y así como Abdala, la vacuna cubana, ayudó a millones de mexicanos y mexicanas a protegerse contra la COVID-19, así la vacuna Patria de fabricación mexicana ahora seguramente ayudará a cubanas y cubanos. Es una gran noticia que esta vacuna patriótica finalmente haya superado la última fase y que su inyección podrá ser aplicada como refuerzo a los mayores de 18 años en nuestro país. Respecto al proceso de fabricación de la vacuna, conviene recordar que se lograron obtener datos clínicos exitosos en menos de dos años y medio. Tiempo record, tiempo sin precedentes para México en comparación a lo que implica en promedio el desarrollo de una vacuna que puede tardar entre 10 a 15 años. Ya con la aprobación regulatoria final de la COFEPRIS para la producción a escala industrial de Patria, no solo se podrá atender el requerimiento de las dosis necesarias en próximos años para proteger a la población mexicana, sino que se avanza también en la independencia tecnológica. Para frustrar la desinformación de la derecha, es preciso recordar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda vacunas que incluyen las que tienen capa Wuhan, es decir, las de la cepa inicial, como es el caso de Patria, y por lo tanto siguen siendo eficaces. Aunque habrá fake news, noticias falsas, malintencionadas, que sostengan lo contrario. Abimex construyó dos plantas de producción para Patria en nuestro país, permitiendo que la vacuna mexicana Patria contra la COVID-19 sea ya una realidad, un orgullo y un precedente importante para el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras en México. Y que además, estemos mejor preparados para enfrentar con recursos propios una futura pandemia. La Política Pública de la Salud de la Cuarta Transformación puso a trabajar el CONACYR, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, para el bienestar de todas y todos los mexicanos. Nuevamente esto nos hace recordar a Martí, que escribía, ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes? Si no hay universidad en América donde se enseña lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América. A adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. Y sí, antes el ideal durante la época neoliberal era estudiar en el extranjero, vivir en el extranjero, hacer carrera en el extranjero, trabajar en el extranjero. Es más, de ser posible, volverse extranjero. Poner el conocimiento al servicio del bien personal, ultra individual, hacer crecer los dineros en el monedero propio, en una postura completamente antipatriota. Hoy, con la vacuna patria, se demuestra que la ciencia y la tecnología, los conocimientos técnicos y científicos, sirven para hacer patria. Muy interesante, muy interesante esto que plantea el doctor Dardo Sabugal aquí, aquí en Sin Censura. Y bueno... Y bueno...